De acá pasado mañana, organizarte una cena, ¿no? Yo voy a preparar, yo voy a cocinar, todo. A ti ya, Néstor, claro está, y de todo corazón, que realmente confíes en mí. Voy a ver, pues, yo te aviso qué día sería. Lo que pasa es que ando muy ocupado últimamente, tú sabes, la tienda y todo, entonces no me da tiempo. Entonces tengo que ver un tiempito para poder aceptar tu invitación, ¿no? A ver, espera, se está terminando de... Bueno, realmente pensé que me iban a atacar o de repente, no sé, iba a ser un poquito más complicado. Pero realmente me siento muy feliz y muy contento de que mi papi ya, a gusto, me haya aceptado en la familia, en su hogar, y también todos sus hijos me hayan considerado un hermano más. Y con Florcita, pues, estamos ahí tratando, tratando, y sé, sé que a las finales voy a recibir su apoyo. Antes de entrar, ¿cómo vas a venir así este día, mi amor? Te pueden agarrar, te pueden tocar, te pueden hacer muchas cosas. ¿Pero qué tienes? Si es discoteca, ¿no? Tengo que venir así para ver tu show. Aparte de que la minifalda fuera un collar, está también un poquito abajo. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! Y hoy que tienes una vida, te la fue. Ya te sientes liberada. Tendrido la pesadilla mujer. de tu vida fracasada. ¡Vamos! Te va a doler Te va a doler Para ella le voy a cantar esta única canción En la pintura cuando se me vea A ella se me prometí y hace enroquecer Áblame en el oído A ti la libertad y sí Apriétame en tus pechos Y dame tu punto de tu corazón Bójame con tus delicias Me pongo con tu orgullo Bójame de amor Yo te necesito sí Me pongo con tu orgullo Yo te necesito Y yo la saco, papá Porque yo lo manda Así Y Oye, guerrillo, eh Oye, el jugado Pero que dame, dame, dame tu querer Y yo estoy tú, 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 de tu corazón Tú, 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 tú Bueno, yo también hago mis espectáculos Y sigo, sigo a hacer mi show Y sigo a los chicos Y me miran que me roben un beso Que me molestes, ¿sabes? Por si acaso No te molestes, ciudadesa Porque aquí también me sobra ¿Estás listo? Y me lo pido Y me lo pido Bueno, suerte Que el día de hoy Yo vine a hacer mi trabajo En la casa Lo que al pasado Tenía el mismo Pero tú sabes que te vas a hacer el pelo Y si estás muy bien Y si estás muy bien A la final es Quien se va a pierder Y tú sabes Uy, está un besado, ¿no? Una chica te ha besado Yo te digo Un tres Ok, me jale cuando yo la agarro Me jale cuando yo la agarro ¿Quién te robó un beso? Oye, un stripper se te sentó en fin Chabón Ya puedes Es una cosa que no sé que ha pasado Si tú me quieres Hacer un conflicto En otra ocasión ¿Qué? Ahí va, Tomás Es una cosa que ha pasado Tomás, tomás batallada Y tú sí te has dejado No, es un poquito Te amo, no te amo Oye, tú no, ya no Ya, no tenemos No, no Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya La, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!